Mala se anuncia que la desaparición del vuelo MH370 fue un acto intencionado, aunque descarta por el momento hablar de secuestro. El primer ministro de ese país ha confirmado que el Boeing 777 voló durante horas tras perderse en el radar. Najib Razak ha explicado que el aparato con 239 personas a bordo cambió de rumbo y se dirigió hacia el oeste. Podemos decir con un alto grado de certeza que los sistemas de comunicación de la aeronave fueron desactivados. Estos movimientos apuntan a una acción deliberada de alguien que viajaba en el avión. El primer ministro malasio ha confirmado que el avión cruzó la península de Malacca y se internó en el estrecho de Malacca. Según Najib Razak, el aparato con carburante para siete horas y media de vuelo podría haberse dirigido hacia dos corredores, entre el norte de Tailandia y Kazajistán o entre el sur de Indonesia y el sur del Océano Índico. El avión desapareció el pasado 8 de marzo cuando cubría la ruta Kuala Lumpur-Pekin.